Y tú vas a estar ahí y te van a poner la X, güey. Sí. Dice, no, yo sé. Inestabilidad de... De Aleska. Que hace que haya confrontación nada más. Claro, sí. Pero ser vato para comparar. El día de hoy, en la casa de los famosos, Paulo habla acerca de Geraldine, donde ella se encuentra incómoda en el cuarto agua, donde incluso menciona a Paulo. Incluso te van a poner la X, güey, cuando tú estés ahí. Y Geraldine, sí, ya sé. Con lo cual, Romy menciona que todo esto es debido a la inestabilidad de lo que es Aleska, ya que es lo que causa el conflicto, pero que va a topar con Pared. Porque menciona a Romy, a Geraldine realmente no le interesa estar aquí, no le interesa ganar, no le interesa mancharse, no le interesa realmente estar o no estar. ya que ella viene aquí a simplemente salir con su imagen limpia, a no cometer errores, a ser esa persona que dura semana a semana, simplemente por llevarse la paga. Pero como tal, no le interesa estar peleando con una persona aquí. Con lo cual, Paulo menciona que sí, que incluso le dijo el otro día, ah, ya te manchaste. Y Geraldine dijo, no, y solamente voy a hablar las cosas de forma elegante, y nada más. Y Paulo entiende todo el tema de que Geraldine, pues sí, es evidente que ella ya llevó su trayectoria, en cuanto a su carrera, pero por eso no quiere tener un tema polémico en lo que es ella, seguir como tal, como si con un trabajo normal, entre el trabajo, sale el trabajo y ya, no busca interactuar en un conflicto con los demás. Por lo cual, por eso a Geraldine le da igual, y simplemente está ahí en el equipo. No le interesa ganar, no le interesa se quedar más semanas, no le interesa pelearse, no le interesa tener un conflicto aquí, no le interesa mancharse. Y ya, y como ya está, así que pase lo que tenga que pasar. Y por eso Romain menciona que Geraldine juega a medias, medio interactúa, medio se mete, medio se relaciona, y ya, todo lo hace a medias. No tiene como tal definido su juego, y simplemente está como si fuera un trabajo y ya. Bueno, pues Paulo sabe perfectamente que los de agua, en su momento van a estar ahí hablando, y van a estar excluyendo a Geraldine. Y bueno, de hecho ya lo hacen tanto, así que incluso Lupillo Rivera mencionó, pues si Geraldine se va esta semana que viene, Paulo y Rome van a pelearse, para conseguir ese sexto finalista. Porque Mario Pili, sí, llega a la final, o sea, ya está Lupillo, se resignó a que Mario Pili va a llegar. Bueno, en mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.